Nota de Pablo de Rubens, que junto con Renate Barrarán nos acompañan, compañeros de Azteca Deportes. Bienvenidos a platicar este día que es complicado para los que nos gusta el fútbol. Un desceso lamentable y también para la cultura pop, la cultura general, no solamente para la gente fanática y amante del deporte. Diego Armando Maradona fue un ídolo a muchos niveles, se convirtió en un personaje importantísimo de la cultura actual. Y realmente todo este proceso que ha llevado Diego desde su retiro, ahora como director técnico, con todas estas cuestiones de salud que ha tenido en los últimos meses, la verdad es que nos han tenido a todos los que conocemos el bagaje de Diego y la importancia, pues pendiendo de un hilo y muy, muy al cliente. Tal cual. Recién hablaba con mi hermano también cómo trasciende el fútbol, Maradona. Es un ícono social, por lo menos en Argentina y creo que en muchos lugares del mundo, es un ícono que trasciende lo deportivo, aunque obviamente lo que lo hizo llegar hasta ahí fue su magia, fue esa personalidad ganadora. Mucha gente dice el deportista, pero juzgan su vida privada, pero no sé si el Maradona de la cancha podría existir sin ese Maradona humano. Que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Maradona si no hubiera tenido todas estas adicciones? Si tal vez su vida no hubiera estado tan envuelta en la polémica, pero bien lo dices, ¿no? A lo mejor no sería lo que es ahora esta leyenda de Diego Armando Maradona, que también tuvo un vínculo con México muy cercano y creo que aquí en México vivió uno de los momentos más grandes de su carrera. Es probablemente el momento más grande en la historia de cualquier futbolista del Mundial del 86. Recordarás este gol en contra de los ingleses, la famosa narración del barrilete cósmico, ¿no? Que volvió loco al mundo entero por ver este tipo de magia, de gambeta. Era un jugador con picardía, que disfrutaba. Aparte, esta gran historia que estuvo contando a lo largo de todos los años, venir, tú bien lo sabes, mi querido Pato, venir de un lugar con tantas carencias, con tantos problemas. Hay que contar un poco el contexto de este partido, porque venía Argentina de la Guerra de las Malvinas, es la primera vez que se enfrenta en Argentina con Inglaterra. Era un ambiente muy tenso, muy... y si un día Diego quería brillar, era ese. De acuerdo. Era ese y él representaba al pueblo de la Argentina que había sufrido muchísimo. No nos vamos a meter en el conflicto bélico, la verdad, pero el pueblo de Argentina es tan cercano a Maradona por cosas como esta. Y Diego era un personaje de declaraciones, de frases. Por ahí tenía una muy famosa que decía, yo nací en un barrio privado. Un barrio privado de luz, de agua, de teléfono, en donde tuve que crecer, buscar, salir adelante. El fútbol fue esa herramienta que le ayudó a catapultarse a niveles que realmente en Argentina ya tenían muchos exponentes en esa época, ustedes lo recordan bien, pero nadie como el Diego creciendo en Argentinos Juniors, bueno, antes en Cebollitas, poco a poco creciendo, llegando a Europa. O sea, el bagaje, la importancia de un jugador que me parece que tiene el guión de película perfecto. No quiero que se vayan, quiero hacerles una pregunta que les pido que me respondan después del corte para que nos acompañen en esta cobertura especial. De pronto, como periodista, uno va teniendo esa sensación de que hay que empezar a preparar notas de semblanza y de homenaje, porque se puede, está cerca de irse alguna figura importante. Regresando del corte, quiero que me contesten, por favor, si como periodistas sentían que Maradona estaba próximo a irse. Muchísimas celebridades, gente del mundo del deporte ha manifestado sus reacciones en redes sociales, muchos conmovidos, ahorita estábamos viendo muchísimas historias, uno de ellos, y uno que me encanta a mí ver es Pelé, por la historia que hubo entre ellos, como una rivalidad futbolística, tuvieron algunos desencuentros, él puso, qué noticia triste, Eu perdía un grande amigo, el mundo perdió una leyenda, gracias por ponérmelo en portugués, no hablo tan bien. Dice, todavía me queda mucho por decir, y bueno, que Dios le dé fuerza a las familias, un día espero que podamos jugar juntos en el cielo. Así que creo que ese mensaje es el que nos pone la piel chinita. Tuvieron, ponen la piel chinita que Pelé, muchos se preguntaban, ¿Pelé o Maradona es una pregunta eterna de los seguidores del fútbol? Ahí vemos a Leo Messi también con unas sentidas palabras, un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol, nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él, y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos, que en paz descanse. Estas comparaciones también, Pato, que han existido entre Messi y Maradona, pero yo estoy cierto que Messi no existiría sin Maradona, sin este gran ejemplo, sin esta gran figura, la inspiración de poder ver a este ídolo en distintos lugares, en distintas posiciones tan importantes. De igual manera, Cristiano Ronaldo agradeciendo de verdad, y bueno, agradeciendo todo lo que le aportó Maradona, y diciendo que se va muy pronto, que lo extrañaremos y que fue también una inspiración para su carrera. Sí, se fue muy pronto, 60 años. 60 años de edad. Vivió mil vidas, pero 60 años, es muy joven. Rafa Márquez, capitán de la selección mexicana, histórico en los mundiales también dice, triste noticia para todos los que amamos este hermoso deporte. Descanse en paz, leyenda, Diego Armando Maradona. El que sigue es importante porque jugó con él en Boca Juniors. Jugaron juntos el matador Luis Hernández, pon esta imagen, haber compartido las canchas contigo fue un privilegio que me dio la vida. Ahora sí, estrecharás la mano de Dios. Hasta siempre, Diego. Definitivamente, pues el matador compartió mucho tiempo con Maradona. La verdad es que todo lo que le pudo aprender, lo que pudieron vivir, y seguramente también esa parte en la cancha relajada, ¿no? De cómo veía la vida. Su hábitat natural. Y así era tan relajado que el medio del espectáculo también era muy cercano a Maradona, y también impactó a muchísimos. Pues el caso de Maluma, que sube esta fotografía también a sus redes sociales, a su Instagram, abrazando a Maradona. Todos quisiéramos una foto con Maradona. Recién veía también en redes a Ricky Martin subir una foto, la selección de Inglaterra. El equipo de River Plate, que era el eterno rival de Boca, lo puso... Le dijo que era infinito. Con la fecha de nacimiento, 1960, hacia el infinito. Acá podemos ver imágenes en La Bombonera, el estadio de Boca, en Argentina, en Buenos Aires, cómo la gente empieza a llegar, a dejar flores, a rendirle homenaje a Maradona. El presidente de Argentina canceló toda su agenda hasta el viernes, estábamos leyendo. Se decretaron tres días de luto nacional. Tenemos la bandera mediana. Esto es algo que muy pocas veces ha sucedido en el país. Y hasta donde se sabe, se va a hacer alguna despedida. Pero hay que esperar, obviamente, a la decisión de la familia. Les voy a contar nada más. Recién estaba viendo justamente su hija, Yanina, una de las consentidas de él, de alguna manera. Era minutos antes de saber ella misma la muerte de su papá. Justo se encontró un mural en la calle con la foto de Diego joven y puso, encontrarme a él en medio de la ciudad. Unos minutos después, nos iba Diego. Sentidas palabras. Y ahora que comentaban el tema del homenaje, por ahí también el gobierno de Argentina, me parece que hay comentarios en redes sociales que dicen que podrían ofrecer la Casa Rosada para hacer un homenaje póstumo, para hacer el sepelio también de Diego Armando Maradona, lo cual sería histórico definitivamente para un ídolo. Lo que tú tienes que entender cuando hablamos de estas grandes figuras que lamentablemente se van antes de tiempo, lo que hay que entender al final es todo este legado que dejan después de haber estado con nosotros. Y se ven en las reacciones y en los homenajes y en todo lo que va a ocurrir alrededor. También comentábamos aquí hace poco que el presidente del Napoli, Aurelio Di Laurentiis, también ya dio a conocer que está metiendo una iniciativa para que el estadio del Napoli en Italia cambie el nombre de San Paolo a Diego Armando Maradona. Y creo que sería bastante justo porque el Napoli, pues sí, lleva a Diego Armando Maradona a sus filas y creo que, Pato, no me dejarás mentir. Perdón, mira, justo ahí vemos la imagen. Ese es el posteo de la hija. Correcto. Eso es lo que puso él. Encontrarme a él por la ciudad. Unos minutos después, fallecía su papá. Es que te lo encontrabas por todos lados. Es desgarrador, ¿no? También porque hay una señal ahí. No hay público, querido. Y lo digo con mucho respeto para la lista de extraordinarios atletas que tenemos en México, pero no tenemos uno con el que lo podamos comparar. En el fútbol no existe alguien con el que lo podamos comparar. Tal vez, Julio César Chávez tenga ese nivel de carisma y ese nivel de grandeza. Probablemente solo él. Pero se fue para la Argentina y por eso la bandera a media hasta en la Plaza de Mayo, que es un lugar emblemático. Por eso el presidente cancela su agenda. Por eso, a pesar de la pandemia, que también le está dando durísimo a la Argentina, se está hablando de un homenaje y la gente está saliendo a dejar flores en el Estadio de la Boca, en el Estadio de la Bombonera, que es uno de sus grandes amores junto con la Alba Celeste. Y el 25 ha sido un número muy complicado para todos los amantes de Diego Armando Maradona, los aficionados. El 25 de octubre del 97 se retira y el 25 de noviembre del 2020 fallece. Entonces es un número complejo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!